Desde la Secretaría Jurídica Distrital les damos la bienvenida al podcast La Voz Jurídica, un nuevo espacio creado para ustedes en el que tendremos expertos hablando de temas de coyuntura nacional y distrital desde una visión jurídica. Hola, soy Jessica Cuartas de la Secretaría Jurídica Distrital y le doy la bienvenida a mis invitadas y por supuesto a ustedes los oyentes a nuestro podcast La Voz Jurídica. Hoy les contaremos acerca de la política de gobernanza regulatoria y estaremos con las creadoras para contarles de una manera detallada de qué se trata. Nos acompaña Zulma Rojas, directora distrital de Políticas. Hola Zulma, ¿cómo está? Bien, gracias, buenas tardes Jessica. Y también nos acompaña Elvira Hernández del equipo de Zulma, quien ha acompañado toda la coordinación de la creación de este decreto de política de gobernanza. Elvira, ¿cómo está? Muy bien, Jessica, gracias por la invitación. Bueno, vamos a empezar con usted, Zulma. Le vamos a preguntar en qué consiste y para qué sirve la política de gobernanza regulatoria. Bueno, la política de gobernanza regulatoria surge como una necesidad, primero, para dar cumplimiento al plan de desarrollo distrital que estableció la necesidad de implementar una política pública de gobernanza regulatoria. Adicionalmente, esta política de gobernanza regulatoria se une a las políticas de gestión y desempeño establecidas en el Decreto 807 del 2019. La política de gobernanza regulatoria para el distrito tiene como objetivo principal promover el uso de herramientas y técnicas jurídicas, acciones de mejora normativa y buenas prácticas regulatorias, con el fin de lograr que las normas expedidas en el Distrito Capital resulten eficaces, eficientes, transparentes, coherentes y simples, atendiendo un procedimiento estandarizado de alta calidad que promueve la seguridad jurídica. Esta política de gobernanza regulatoria va a contar también con la participación ciudadana y ese es uno de los plus del ciclo de gobernanza regulatoria. Muchísimas gracias, Zulma. Y Elvira, tengo entendido que ya existía ya normativa que tratara sobre gobernanza regulatoria o algo parecido. ¿Podría explicarnos por qué se creó esta nueva? Sí, Jessica. Efectivamente, en el año 2018, la Secretaría Jurídica Distrital contaba con la resolución 88, en la cual se fijaba el procedimiento para el trámite y presentación de proyectos de actos administrativos para firma de la alcaldesa mayor. Este instrumento o este acto administrativo era dirigido a todas las entidades distritales, pero a raíz del Plan Distrital de Desarrollo y del Decreto 807 de 2019, que estableció que la política de mejora normativa iba a ser liderada por la Secretaría Jurídica Distrital, optamos por emitir el Decreto 474 de 2022 para generar y unificar el procedimiento para la presentación, elaboración y consulta de actos administrativos. Eso quiere decir que ya tenemos todo articulado en esta nueva política. Entonces, ¿ahora qué sigue? Bueno, la política se basa en un ciclo de gobernanza regulatoria que tiene varias etapas, tiene cinco etapas, seis etapas, perdón. La primera es una etapa de planeación, donde las entidades tienen que organizar el ejercicio de cuáles son los actos regulatorios que van a trabajar y para eso van a tener unas herramientas. Vamos a tener una etapa de diseño de la regulación, donde principalmente van a ser como todo el ejercicio de preparación y elaboración del proyecto de acto administrativo. Va a haber un ejercicio de consulta pública de los actos administrativos que ya existían a través de nuestra plataforma LegalVoc, que estaba regulado por el Decreto 69, pero que pues ahora fue incorporado en este ciclo de gobernanza. Tenemos el ciclo de la revisión de calidad, donde va a haber el ejercicio que ya están haciendo las entidades, que es su revisión técnica y jurídica en las entidades que expiden el acto y la revisión de legalidad en la dirección de doctrina de la Secretaría Jurídica. Viene, digamos, el otro ciclo, que es la publicidad de la regulación, donde van a estar pues todos los actos publicados en nuestro registro distrital, pero también se ordena que se enterlacen o se publiquen en Régimen Legal de Bogotá. Y finalmente va a haber una etapa de evaluación, que es una etapa nueva en todo el proceso de lo que no teníamos antes, para que precisamente se puedan, digamos, establecer si esos ejercicios regulatorios han tenido un impacto, si son obsoletos, si es necesario, digamos, racionalizarlos, depurarlos, pues para que la ciudadanía tenga, pues, unas normas claras y las puedan aplicar. Zulma, tengo entendido que en este proceso las entidades van a tener que contarle a la Secretaría Jurídica, a través de qué o cómo la Secretaría Jurídica se va a enterar de la normativa de las distintas entidades del distrito. Bueno, en cada una de las fases hay como unos instrumentos. Entonces, en la agenda regulatoria, básicamente, pues, una agenda que ellos van a decir, mire, vamos a publicar o vamos a expedir determinados actos administrativos. Luego, cuando ya han hecho todo el ejercicio de consulta pública, cuando lo envían, digamos, a las entidades, quienes van a entregar, digamos, los actos específicos de regulación para la revisión y cuando ya se publiquen, pues, también desde el régimen legal hay una interconexión con el sistema de registro distrital, donde nos envían la información para ser publicada. Hay una información que no necesariamente se publica en el registro y la idea es que las entidades puedan implementar el envío de la información que ya está por la resolución 104 del 2018. Zulma, ¿cómo le sirve esto a la ciudadanía y a las entidades del distrito? Bueno, por un lado, a la ciudadanía le sirve porque va a tener un ejercicio de gobernanza, es decir, va a poder participar en cada una de las fases. Entonces, la ciudadanía, pues, puede indicar, mire, quiero que regulen un tema en específico, eso lo harían, por ejemplo, en la parte de la agenda regulatoria. Las entidades deben analizar si están de acuerdo o no con ese ejercicio, o sea, si es viable, les deben indicar y, pues, si no están de acuerdo, les deben también decir por qué. En el ejercicio del proyecto de, de, de los proyectos de actos administrativos, ellos pueden participar con comentarios y observaciones y las entidades también pueden incorporarlos. Ya digamos que el ejercicio está, pues, avanzado, hay unas buenas experiencias en LegalVox Participa y una buena incidencia también de esas recomendaciones que nos hacen la ciudadanía. Y ya en la publicidad de la regulación, pues, los ciudadanos van a contar con un repositorio de normas específicas, van a tener como la información detallada, van a poder consultar en las, en las, en las diferentes páginas de las entidades la normatividad aplicable. Elvira, ¿qué instrumentos realizará la Secretaría Jurídica para apoyar a las entidades en el proceso de apropiación de esta nueva política? Otro instrumento que se está proyectando es una circular sobre el lenguaje claro e incluyente al momento de despedir actos administrativos. También estamos elaborando, en coordinación con la Dirección Distrital de Doctrina y Asuntos Normativos, un manual de técnica jurídica que recoge en su mayoría lo que traía plasmado la resolución 88 de 2018, que fue derogada con este decreto 474. Aquí lo que se intenta es hacer un ejercicio más vinculante con todas las entidades públicas para aplicar todo este ciclo de gobernanza regulatoria que sirve para estandarizar y unificar el procedimiento en la elaboración de actos administrativos. Perfecto, Elvira. Muchísimas, muchísimas gracias. Y en caso de tener dudas, ¿a quién le podemos escribir? Bueno, virtualmente tenemos el correo gerenciajurídica arroba secretariajurídica.gob.co donde pueden dirigir sus inquietudes o en la línea telefónica 3813000 extensión 1780 que es de la Dirección Distrital de Política Jurídica. Perfecto, listo. Zulma, ¿quisiera agregar algo más? La Secretaría Jurídica pues tiene la obligación de emitir lineamientos, de realizar las actualizaciones y adiciones a la política, de realizar el seguimiento, pero la política cuenta con un plan de acción que deben también incorporar las entidades. Entonces las entidades deben analizar, hay unos retos importantes en ese plan de acción como es el poder implementar unos pilotos de análisis de impacto normativo y poder desarrollar también los ejercicios de evaluación. Y adicionalmente el distrito cuenta con unos comités de coordinación jurídica creados por el Decreto 139 del 2017 como es el comité jurídico, el comité de contratación, los comités intersectoriales jurídicos y esas son unas instancias que van a ser de consulta y asesoría para las diferentes preguntas o problemas que se presenten al momento de aplicar pues el ciclo de gobernanza regulatoria en las entidades. Perfecto, Zulma. Entonces, en conclusión, la gobernanza regulatoria nos va a ayudar a que todas las entidades del distrito estén articuladas con la Secretaría Jurídica de cara a que la ciudadanía tenga instrumentos más organizados para encontrar la normativa y para poder participar en la creación de la normativa de todo el distrito. Entonces, Zulma, Elvira, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos en nuestro podcast La Voz Jurídica. Los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales. En Twitter nos encuentran como arroba jurídica distri y en Facebook y YouTube estamos como Secretaría Jurídica Distrital. Gracias por escucharnos. Hasta la próxima. Gracias. Gracias. Gracias.